Con mucha alegría y emoción, los policías indígenas y mestizos del Caribe Norte celebraron la entrega de un complejo policial que les garantiza espacios dignos para desarrollar su labor en el Caribe Norte. En la instrucción de nuestro jefe supremo, comandante Daniel Ortega, estamos inaugurando esta nueva unidad policial en el Ciuna y en el Triángulo Minero. Esta unidad policial constituye una unidad de carácter regional porque atiende los municipios de Prisapolca, Molucucú, Bonanza, Rosita y todas las comunidades que están alrededor de este Triángulo Minero. Una inversión gigantesca. Nos informaban los hermanos de la Policía Nacional que aquí hay una inversión de 121 millones de Córdoba para garantizar más seguridad, más tranquilidad, más estabilidad. Ese ha sido un trabajo extraordinario del buen gobierno conducido por el comandante Daniel Acopea Rosario, por los hermanos de la Jefatura de la Policía Nacional. Seguimos en tiempos de victoria, seguimos avanzando de la mano con Dios, con ese apoyo que nos brinda el comandante Daniel Acopea Rosario para seguir cambiando estos municipios. Para nosotros como Prisapolca, como nosotros pertenecemos al Triángulo Minero en temas de todas las denuncias y la parte que corresponde del litoral todo, la cuenca media, río arriba. Las familias de la región caribeña celebran que hoy la región se viene desarrollando con más y mejores inversiones. Esto es grande, esto es historia. El día de hoy estamos haciendo historia en inauguración de esta gran delegación policial que nos va a permitir mejorar la calidad del servicio. Y esto nos ayuda a ahorrar tiempo y nos facilita los 16 servicios que nos dijo el general Aldo. La delegación policial también recibió 12 motocicletas y 5 camionetas que vienen a fortalecer el trabajo policial en la región. En Crónica TN8, José Gard.